Habla bajito que duerme Jesús Los pastorcitos susurran Cayó la noche en el frío portal Y al niño las aves van a calentar Duerme esta noche mi rayo de luz Habla bajito que duerme Jesús José y María arrollan al sol Que con su sonrisa todo iluminó Llegan los reyes cantando al compás Del lejano oriente y se hace la paz Duerme esta noche mi rayo de luz Habla bajito que duerme Jesús Cierra los ojos jilguero de paz Que nació la estrella de la Navidad Cierra los ojos jilguero de paz 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 Cierra los ojos jilguero de paz